Decoración Día de la Madre. Ideas para hacerlo más especial. ¿Quieres sorprender a tu madre con ideas de decoración? Día de la Madre especial. Hazlo así. No te pierdas este post con un montón de ideas para hacer de ese día el más especial para ella. Día de la Madre decoración con guirnaldas. Que las guirnaldas son festivas nadie lo discute. Y que muchas veces nos ayudan a transmitir mensajes de manera resultona y fácil. Tampoco. Escoge algunos de sus colores favoritos y un mensaje que quieras transmitirle. ¿Cuántos momentos has compartido con tu madre alrededor de una mesa? Seguramente muchos. Dale una sorpresa preparando una mesa decorada. Te damos algunas ideas. Las flores, el colorido, una vajilla y cubertería cuidada, mantelería. La paleta de colores de la celebración. Escoge una paleta de colores. Usa los platos y las servilletas para conseguir los tonos en la decoración. Otros elementos que también pueden ser excelentes para conseguir dar con el color son los globos o decoración hecha con papel. El centro de mesa. Un centro de mesa. Con flores o con un jarón de cristal que contenga velas. Y aquí tienes más ideas para decorar una mesa de comedor. Decoración día de la madre con manualidades. Parece que las manualidades se asocia a los niños. Y es cierto, es común que los más pecueños entreguen a las mamás y papás algo que hayan hecho con sus manitas e ilusión. Pero no tiene por qué ser exclusivamente algo de los más pequeños. Es más, a muchos de mayores se les da bien X hobby. Aprovecha porque es otra manera de mostrar agradecimiento. Y puede convertirse en un objeto que decore durante el resto del año. Para hacer el día de la madre aún más especial, considera renovar el mobiliario de su dormitorio. Con muebles con precios inmejorables en Black Friday de Miro y Tengo punto es, podrás crear un ambiente acogedor y funcional que refleje todo tu cariño hacia ella. Aprovecha los descuentos de muebles para dormitorio en Black Friday de Miro y Tengo punto es, para darle un toque de elegancia y confort a su espacio personal. Pequeños cambios en la decoración pueden marcar la diferencia y hacer que su día sea realmente inolvidable. Mesa de Delicatessen personalizada. Para cada uno, unas Delicatessen supremas puede ser una cosa diferente. Para algunos será la fruta más fresca y sabrosa. Para otros, la variedad chocolates, café, té, golosinas, repostería dulce u otras recetas de salado. La cuestión es conocer los gustos de la madre para preparar una mesa con la que ella pueda disfrutar. Y también reunir a personas queridas. Es una alternativa a la comida más tradicional. Y si también se hace comida, puede ser un complemento para la sobremesa o celebración por la tarde, noche. Para hacernos más a la idea, sería como las mesas dulces que ponen en las bodas, pero adaptado a esta celebración. ¿Has llevado alguna de estas ideas a la práctica o piensas hacerlo este año? Nos encantará que nos lo cuentes. Puedes hacerlo un poco más abajo en el apartado de comentarios. Te leemos. Puedes hacerlo un poco más abajo en el apartado de comentarios. Puedes hacerlo un poco más abajo en el apartado de comentarios. ¡Gracias!